Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Gotthard Heinrichi, posiblemente uno de los mejores generales del ejército alemán. Sin embargo, a pesar de su gran capacidad para efectuar operaciones tanto defensivas como ofensivas, su carrera dentro del ejército se vio siempre truncada por sus malas relaciones con el líder alemán e incluso también con Hermann Göring. Estos problemas le venían por el incumplimiento de la táctica de tierra quemada que Heinrichi se negaba muchas veces a hacer por cuestiones religiosas y por estar siempre dispuesto a ceder terreno para organizar mejores defensas. Este último punto como ya sabéis, es comparable a los mismos problemas que tenían otros generales como Manstein. Estas discusiones que tuvo siempre Heinrichi con los líderes alemanes le llevaron a estar prácticamente todo el año de 1944 en un retiro forzoso del que tuvo que salir a finales de dicho año para ser enviado a Hungría donde la situación era desesperada. Posteriormente, en marzo de 1945, tomaría el mando de las fuerzas alemanas en el Oder para hacerse cargo de las últimas defensas que Alemania tenía en el Frente Oriental. En el programa de hoy, nos vamos a centrar en la actuación de Heinrichi durante la defensa realizada por los alemanes tras su fallida conquista de Moscú y en cómo era su táctica defensiva que tantos buenos resultados le dio. Todo comenzó cuando a principios de diciembre de 1941, los soviéticos pasaron al contraataque, golpeando a las desgastadas fuerzas alemanas que habían sido lanzadas de forma precipitada para alcanzar unos últimos objetivos en Rusia. Sufriendo los efectos del invierno y siendo atacados por decenas de divisiones que no habían detectado, los alemanes fueron rechazados y tuvieron que retroceder sufriendo fuertes pérdidas. Parecía que la historia del ejército napoleónico de 1812 volvía a repetirse. Ante esta situación, la orden dada por Hitler fue que se debía resistir de forma estática sin ningún tipo de retroceso. Para cumplir esta misión, le dieron el mando del cuarto ejército alemán al general Heinrichi, encontrándose esta formación justo al oeste de Moscú y siendo su posición una de las más importantes de todo el frente. Si su sector se venía abajo, el resto de posiciones alemanas quedarían comprometidas y muy posiblemente se iniciaría una derrota en cadena. Cuando Heinrichi tomó el mando del cuarto ejército alemán, el día 26 de enero de 1942, la temperatura era de 42 grados bajo cero. El agua se helaba en las calderas de las locomotoras, las ametralladoras difícilmente disparaban y cavar trincheras era prácticamente imposible debido a que el suelo estaba congelado. La orden que recibió fue que debía resistir hasta que pudiesen reorganizarse y la ofensiva hacia Moscú se volviese a lanzar. No cabe duda que el alto mando alemán no fue consciente de la dura situación que se estaba viviendo en primera línea ni de la magnitud de las fuerzas que todavía tenía la Unión Soviética. Sus primeras intenciones fueron las de volver a atacar Moscú tan pronto como se pudiera. Gotar Heinrichi no tardó en darse cuenta de la difícil misión que tenía por delante, pero a pesar de ello, estaba decidido a que sus tropas iban a aguantar los fuertes ataques soviéticos y para ello se iba a servir de todo su ingenio. La técnica utilizada por el general Heinrichi consistía en lo siguiente. Cuando sabía que un ataque soviético era inminente en su sector, ordenaba a sus tropas anoche anterior que se retirasen a nuevas posiciones que se habían construido en su retaguardia retrocediendo unos pocos kilómetros. Cuando por la mañana siguiente, los soviéticos lanzaban sus ataques de artillería, estos proyectiles caían sobre unas posiciones vacías. Como decía el mismo Heinrichi, era como pegarle a un saco vacío. Una vez que los soviéticos cargaban con su infantería y carros de combate, se encontraban con un terreno en el que había alguna mina y obstáculo, además de alguna pequeña unidad alemana, que era puesta en la zona para entretener a los soviéticos, la cual pronto se replegaba. Esto hacía que la ofensiva soviética perdiese tanto su fuerza como su inercia, ocupando una posición abandonada. Además, debido al bombardeo que ellos mismos habían hecho sobre la zona, todo estaba lleno de cráteres que no hacían más que entorpecer su avance. Cuando quedaban fijados en el terreno, la artillería alemana abría fuego sobre ellos, y posteriormente, las unidades alemanas, que también estaban preparadas en la zona, pasaban al contraataque, cogiendo a las tropas del ejército rojo desprevenidas y desorganizadas. Una vez que los soviéticos se veían obligados a retirarse, los alemanes volvían a recuperar sus posiciones iniciales, y la línea era defendida correctamente. Hay que indicar, que durante estas primeras fases de la guerra, los soviéticos lanzaban ofensivas muy poco organizadas, y con una técnica todavía inmadura, que hacía que estas medidas defensivas alemanas, fuesen mucho más efectivas. Aun así, toda la estrategia dependía de conseguir saber exactamente cuándo iban a atacar los soviéticos. Para obtener esta información, Heinrich tenía que recurrir a los interrogatorios de los prisioneros del ejército rojo, a los informes de sus agentes, a las patrullas de reconocimiento, tanto terrestre como aéreo, que se efectuaban en su zona, y a un extraordinario sexto sentido que tenía. Sin embargo, esta táctica que Heinrich aplicaba, la cual entra dentro de lo que comúnmente se conoce como defensa flexible, chocaba abiertamente con las órdenes dadas por Hitler de no retirarse en ninguna circunstancia. Eran muchos los altos oficiales que habían sido apartados del mando por desobedecer estas órdenes, o directamente por aplicar tácticas similares a la de Heinrichi. Debido a esto, Heinrichi sabía que debía tener mucho cuidado y camuflar todo lo que hacía. Como siempre jugaba en el límite de lo permitido, llegándoselo a saltar en alguna ocasión, Heinrichi no fue visto nunca con buenos ojos por Hitler, y no se le dio nunca ningún trato de favor. En cualquier caso, sus tropas aguantaron firmemente durante nueve semanas, recibiendo ataques soviéticos de forma intermitente, hasta que llegó la primavera y posteriormente el verano. Con ello, el sector central del frente oriental perdió su protagonismo, y la nueva ofensiva alemana del año de 1942, no sería Moscú, tal y como se haya previsto en un primer momento, sino que se lanzaría en el sector sur. Allí se quedaría Heinrichi en un lugar considerablemente tranquilo, hasta que con el verano de 1943 y el fracaso alemán en la operación ciudadela, todo el frente sur y centro fue retrocediendo poco a poco con cada ofensiva soviética. Tenemos que recordar que tanto el sector norte y centro alemán habían sido debilitados para apoyar los distintos ataques alemanes en el sur, y poco o nada podían hacer ya para contener a los soviéticos allí cuando estos atacaban. En diciembre de 1943, tras luchar en muchas batallas defensivas a lo largo del sector central del frente oriental, en la que los alemanes se replegaban continuamente, Heinrichi fue destituido del mando y enviado a la reserva. Tras años de luchas defensivas en el frente oriental, Gotar Heinrichi fue adquiriendo mucha experiencia y harían de él el hombre ideal para ocuparse de lo que sería la última defensa alemana entre Berlín y los ejércitos soviéticos. Resulta llamativo que a pesar de la mala relación que mantenía con Hitler y de lo costoso que le resultó a Guderian que destituyeran a Himmler para darle el mando a Heinrichi del grupo de ejércitos del Bístula, cuando el 20 de marzo de 1945 se le asignó esta tarea, Heinrichi la aceptó sin rechistar. En ese momento, muchos de sus subordinados en Hungría le dijeron que lo mejor sería rechazar el puesto y que iba directo hacia el matadero, pero Heinrichi les dijo que él era un soldado y como tal tenían que cumplir con su deber. Sería en las colinas del Silu, donde el general alemán pudo poner de nuevo en práctica su tan famosa táctica que junto con el más planteado ataque soviético le volvió a dar muy buenos resultados. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué valoración hacéis del general Heinrichi? ¿Consideráis que fue uno de los comandantes más capaces del ejército alemán? ¿Creéis que de no haberse llevado tan mal con Hitler hubiese terminado ascendido a Mariscal de Campo? Si queréis saber más curiosidades sobre él, os recomiendo el programa que hicimos hace poco sobre los motivos por los cuales Bukov utilizó reflectores antiaéreos en su ofensiva sobre las colinas del Silu. Os dejo el enlace en la descripción junto con la referencia del libro que nos ha ayudado a realizar este programa, siendo este el de Cornelius Ryan. Y bien, hasta aquí este vídeo, muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.